Muy buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die Age of Oblivion, baaah Bueno, conseguimos todo lo que hace falta para hacer el empty char su puta madre este Aquí lo tengo, lo pongo a fabricar Venga, 20 segundos De mientras voy a guardar esto en un segundín Y voy a poner a hacer pegamento Tengo que echar madera, leña al fuego A ver, ¿cuánto tiempo es? ¿6 minutos? Pues no, porque había ido un poco tal Vale Bueno, esto se va a pagar ¿Y esto para qué? Coño, esto no puede parar Aquí está, entonces Esto no he terminado de entender No sé si es que tengo que hacerlo yo A ver Mira, la voy montando ya ¿Qué me queda? Ah no, ya está todo Vale Vale Entonces Milky Cow ¿Qué pide para esto? Vale A ver Voy a agarrar esto Random animal A ver Voy a hacer esto ya que lo tengo Hostia Hostia Oye, les haré un Les haré un establo, ¿no? ¿O qué? Sí, tío Les voy a hacer Un pequeño recinto Con vayas ¿Lo saltará esto en la mierda al oso? Fijo, ¿eh? No Solo hago doble pista Solo hago doble pista Amigo, lo tenía que haber hecho Bueno, no pasa nada Lo hago así Voy a ir haciendo una puerta doble Y la voy a poner Aquí centrada Voy a hacer más bloques Bien, venga Me da pena Que no tengan prado debajo Pero bueno Que se joden Ok Como lo mejor Cuando estemos en la máquina Nada Nada Vale, entonces cojo esto ¿Me atacará? Si me ataca lo mato ¿Pero no eres un oso? ¿Y esto qué era? Guard Spawner ¿Por qué se cae? ¡Hombre, amigo! Aquí te quedas encerrada, amigo Bueno, retomamos La marihuana Hay que recogerla Que no pare, que no pare la plantación Bueno, entonces Me tengo que hacer esto Y para esto necesito tres animal cloning Entonces Animal cloning Bolsas de sangre Tiene sentido Hazme Porque no puedo hacer Vale, animal DNA Bueno, voy a estar haciéndome uno de estos Y necesito Animal DNA 2 Vale, carne cruda Espera Me salía ahí Matraces Matraces tengo, ¿no? Tengo 68 Y por aquí creo que tengo más No, ya los había juntado Vale ¿Qué hace esto aquí? Por cierto Esto va aquí Vale, entonces Necesito Ya se me olvidó Bueno, hazme Dos Bueno, me das cuatro Vale, no pasa nada Y lo de Egg Lion A ver Egg Lion Chicken Dos más Vale Fácil Tengo cuatro cosas estas Y con esta hacen cinco No, porque esto es De humano Vale Y ahora hacemos La ballena extra Caponata Ah, perdón Primero tenemos que hacer El Animal Cloning Vale Venga, venimos ahora Bueno Tres Dos Uno Y aquí está el último Un, dos, tres, cuatro, cinco Creo que tengo para los dos animales Con la gallina caponata Y la vaca está milk La milk in cargo Vale Entonces Si vengo aquí Vale Eh, márcamela Y ahora veremos Qué cojones pasa Tengo mucha intriga Ah, un minutín Ahora estoy haciendo cemento Sigo con esto Para hacer hormigón Venga, ahora volvemos La historia debe de estar En efecto A ver Placa Eh Esta que la coloque Vale Esta que la coloque Ah, esta me pondrá huevos Qué guapo A ver Voy a colocarlo En el Bayonero Que hice O sea Entiendo que si le doy de comer Animal A ver Bueno, por cierto Hemos pasado la misión Ahora lo miramos Déjame Echarle de comer Por probar A la tía esta Bueno, aquí tengo que tener Un poco de todo, ¿no? ¿Cuándo lo guardo aquí? Semilla Esto A ver si come esa mierda No sé Ah, mira Me haré un cuatro de estas Voy a colocar la vacita También aquí Bueno Ya lo investigaré Quieta ahí, ¿eh? Y tú, lo siento Eres muy caro Ahí te quedas Te jodes A ver Vamos a mirar Epa A ver Aquí Me manda a ir Ah, no, coño No es eso Vale Vale, esto lo podemos hacer Creo Vamos a marcarla Random Random Ram Pero ya lo hice Cabrón A ver Reúne Random Zombie Wired Spawner Esto ya lo hice Ah, zombie Vale, vale No, no lo hice Pero Lo tengo aquí No ¿Dónde lo tengo? No 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 estoy No me estoy enterando Ya lo hice Es ese tío de ahí, ¿no? Bueno A ver Lo vuelvo a hacer Entonces Para esto necesito Human cloning Vale Human Cloning ingredients Venga Lo hago Pero no, vale Ya lo entendí Yo hice el humano Y ahora tengo que hacer el zombie Solo que aquí No me aparece Estoy viendo random Coño ¿Veis? Random Wired Y ahí pone Random Zombie Y eso como cojones lo hago Ah, es esto Wired Se lo está fumando esto, ¿eh? Lo va a mirar Vale, gente Que lo que me pide se hace en esta Y por cierto La tengo puesta al revés No me había fijado Aquí hay un Un tío Esto es igual a ser dios, ¿eh? Pero bueno Ah, vale Entonces le meto Una de estas Claro Esta es para resucitar Vale, vale, vale La encendí Y hago así Y le doy al play Y lo está haciendo ya ¿Tengo que esperar 5 minutos? Eh, pon Zombie Cops Corse ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? And Res Potion ¿Qué es esto? Eh, al cabo de 5 minutos Seconds Per zombie Vale, yo creo que sí ¿Se va a caer para abajo? Puede, ¿no? Voy a poner aquí Un poco de Suelo Vale, esta va a ser la zona De jugar a ser dios Este momentín Bueno, a ver ¿Qué pasa? Vamos a seguir mirando Ah, por cierto Ah, por cierto Ya tengo Para comprarme el arma Ese pepinosa La machine gun Así que Para el próximo Capitulito Volvemos con ese arma Me atrevo a ir a Creo Me voy a atrever A ir al parque de atracciones Ese donde me mataron Y ahora Vamos a mirar Vale, esta va a haber Que ir haciéndolo También 4 1, 2, 3 4, 5 Entonces Voy a quitar esto ¿Qué? No sé qué dice Ah, que funciona con clavos Esto No lo sabía Ah, no Dispara clavos La virgen A ver Entonces voy a ponerme Esta Necesito el hueco Bueno Puedo haber dejado O sea Plante Corn O sea Maíz Wheat Que no sé qué es Tomates Patata A ver Esto Uno de esos ¿Y semilla de patata? A ver Taceta Tengo que tener Tengo que tener Tengo que tener ¿No? Joder No tengo semilla de patatas Tío Bueno Lo miro Y ahora volvemos Vale Acabo de descubrir Que si lo colocas Y lo destruyes Cuenta Mira Pero son 4 de cada Entonces La patata Por ejemplo A ver Si la coloco Y lo quito 4 veces Una Dos Sí, sí Está chupado Tres Cuatro Esto va fluido Necesito la ley ¿Qué más? Tomate Cherry Aquí Tomatos ¿Qué más era? Wheat Que ya lo tengo Corner Voy a hacerla Que no me complico Recetas Ah, esto tengo que tener Joder Pero bueno A ver si es esto No ¿Qué cojones es Squarm Entonces Ah, sí, sí, sí Sí es Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Vale El tomate Que lo tengo aquí Dos, tres Cuatro Sugar Canis Dada A ver Sugar No sé qué Algodón Banana Brocoli No sé qué No sé cuán Celeri Quisantemo ¿Qué hacer qué? Esta mierda Grape Especias Marihuana Aunque no tengo sugar White Fatata Sugar Canis Es esto, ¿no? Ahora lo sabremos Sí Dos, tres Y cuatro La pasamos Ok Nos leemos esto Vamos a las misiones Bueno Nos queda esta mierda A ver Cómo va Ahí está A ver Por las dudas Sí Vale Lo colocamos Aquí Con toda la peña Ole Aquí cobra todo Dios Tío Puta Que te parió ¿Por qué me miras así? Bueno A ver Qué nos dieron Misiones Vale Lo tenemos todo hecho 63 de 80 Tengo Pues nada Pues lo siguiente Que vamos a hacer Va a ser Coger Estos tokens Vamos a comprarnos El arma ese Topepinosa Y vamos a hacer De nuevo Esta Que es jodida De cojones Ahí se queda Haciéndose Y aquí ¿Qué tecnia? Hostia Tengo muchas Pues Vamos a leernos Esta Ovens Creo que son Hornos Haz diferentes Bueno Diferentes Hornos De todos Los hornos A ver Oven Modern Oven Oven Al ovens ¿Qué cojones Es esto Tío Coloca Gas Oven A ver Yo no tengo Eso de gas ¿No? Uy No lo entiendo Esto ¿Será algo De esto? Vehículo token Para comprarse Esto Quita la cosa Que miro Y descubro Cosas nuevas A ver Si Dándole aquí Oven Al ovens Rastrear Pero claro Vamos a hacerlo Esto en un momentino A ver Compos Hierro Y 10 De estas Pero ¿Dónde se hace? Aquí no me ha dejado hacerlo Ah Descubrí que aquí Se puede hacer polvora En algún lado Aquí mira Hay pegamento Así que Igual por eso Está bugueado Esta Aquí mi de coña ¿No? Aquí solo armas Esto es Agricultura Ahí será A ver No, porque esto es de armas ¿No? O sea De balas Sí Joven Algo se me escapa Bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Y ya os contaré Cómo va el tema Espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente Un saludo gente